Cada que te presentas en vivo o vas al estudio de grabación, te sudan las manos, sientes un vacío en el estómago, de la nada te dan ganas de ir al baño, sientes que se te olvida todo lo que practicaste, te paraliza la idea de estar sobre un escenario, pues hoy vamos a hablar de cómo resolver eso. Seguramente has escuchado eso de controla tu respiración, inhala, exhala, cierra los ojos, medita, etcétera, etcétera. Honestamente, a mí eso jamás me funcionó y es por eso que tuve que buscar otras medidas para poder buscar esa relajación o tal vez quitarme un poco de ese estrés o al menos aligerarlo un poco para que a la hora de tocar en vivo no me afectara tanto. El punto número uno que les podría decir es no pelees contra ello. Todas esas cosas que estás sintiendo son completamente normal, son parte de ti, son una de las pocas cosas que te hacen recordar que somos seres humanos. Entonces no pelees contra ellas, convive con ellas. Si sé consciente de que están sucediendo, tampoco se trata de negarlo, se trata de poder convivir con todas esas situaciones que están sucediendo dentro de nosotros. En vez de tratarlos como anomalías, como cosas raras que suceden dentro de ti, trátalas como parte de ti, porque de hecho son parte de ti y son partes esenciales del carácter que nos componen a cada uno de nosotros. Número dos. Uno de los grandes miedos de todos los músicos con los que me he topado que han vivido alguna de estas experiencias es que el temor es que se equivoquen y se burlen de ellos o hablen mal de ellos o no los contraten o los corran de un trabajo si es que se equivocan. Son puras ideas que se van formando en nuestra cabeza de asuntos que realmente todavía no han pasado. Algo que a veces ayuda y esto lo pueden aplicar desde los ensayos es cambia tu mentalidad porque de hecho ahí es el origen de todo. Ve a tocar o ve a ensayar con la mentalidad de me voy a equivocar. Literalmente voy a pensar en equivocarme y tocar todo mal. Voy a enfrentar ahora sí o voy a hacer realidad mis mayores pesadillas. Una vez que empiezas a mentalizar esto te empiezas a dar cuenta que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que pienses de esa manera al igual que no tiene ningún sentido que pienses de la otra manera. Si tú practicaste y sabes lo que tienes que hacer simplemente haz lo que tienes que hacer. A veces esta es una técnica efectiva nos ayuda a quitarnos el estrés o al menos a poner una especie de barrera a esos pensamientos que nada más están estorbando y diciéndonos lo malo que somos cuando en realidad y vuelvo a lo mismo si ensayaste lo que tienes que hacer no tiene por qué ver ningún problema. El punto número 3 es trata de hacer siempre soundcheck. En el estudio de grabación esto equivale a llegar temprano para acomodar todo y tener tiempo de aclimatarse al medio ambiente en el que estás. Muchas veces ese miedo viene porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a sonar, no sabemos el equipo que va a estar ahí porque es algo así como el miedo a lo desconocido porque literal no es conocido hacia ese lugar a donde vamos, hacia ese ambiente al que vamos. Hacer soundcheck, hacer una prueba de sonido antes ayuda bastante porque nos podemos aclimatar al medio ambiente, al equipo, al sonido, a cómo se va a escuchar todo realmente en ese lugar y obviamente hacer los ajustes indicados necesarios antes de empezar el show. Y por lo general eso también nos tranquiliza bastante. Un ejemplo práctico de esto en el estudio de grabación podría ser cuando estamos grabando la batería generalmente se siente como un animal de zoológico, todo el mundo está atrás de una vitrina con los brazos cruzados y peor escenario muchas veces todo el mundo está dando opiniones, está haciendo cambios, está diciendo cosas que muchas veces no vienen al caso. Todo esto nos empieza a estresar porque sentimos que perdemos el control de lo que estamos haciendo, todo lo que nosotros preparamos en realidad se siente como que todo está guiado por otras personas y eso nos hace sentir perder el control de lo que nosotros sabemos hacer. Si no tienes la experiencia suficiente en el estudio para responder a cualquier situación, para responder a cualquier cambio en el momento o no te sientes lo suficientemente seguro para poder hacer ese tipo de cambios que te están haciendo, ese tipo de directrices que te están dando en el momento, lo mejor que puedes hacer es decir, ¿saben qué? Vamos a completar una toma así como lo practicamos, así como lo traigo ensayado, para que ya quede el panorama de la canción completa y después la escuchamos y si hay que hacer cambios después de eso, ya lo empezamos a hablar. El decir esto o algunas palabras similares hace, uno, que empecemos a retomar el control, sentir que realmente nosotros pertenecemos al estudio y que nosotros tenemos opinión sobre esa grabación. Y número dos, también le hice a todos los demás como una especie de pintar una línea de espérame, no soy tu marioneta, estoy aquí para trabajar con la mejor disposición, pero no soy tu esclavo. Y esto puede ayudar también a desestresarnos un poco, a reorganizarnos o a reorganizar a todo el grupo o quien sea que esté involucrado en la grabación y esto va a mantener el flow mucho más sencillo. El último punto del que les quiero hablar es acostúmbrate a no acostumbrarte. Esto significa trata de ensayar en lugares diferentes, trata de ensayar o practicar en cuartos diferentes a donde originalmente lo haces, con baterías diferentes, trata de cambiar la posición, trata de quitar tambores, de poner tambores, quitar platillos, trata de tocar todo el set con contratiempo, tarola y bombo y hacer que suene bien, trata de practicar con el clima apagado en tu cuarto. El punto con todo esto es adaptarte a cualquier posible situación a la que te vas a enfrentar. Si tocas mucho en vivo, créeme, te vas a enfrentar a todo. Y te vas a dar cuenta que el equipo cambia, los tambores cambian, los micrófonos cambian, el sonido cambia, todo el medio ambiente alrededor cambia y por más practicado que estés en las canciones, muchas veces el hecho de estar en otro lugar hace que todo se nos olvide, hace que nos estrese, que no fluye tan fácil como lo practiqué. Y hacer estas técnicas te puede ayudar a adaptarte a cualquier cosa, a cualquier equipo, a cualquier situación y lugar. Recuerden que siempre lo más importante, la base de todo esto, es uno estar preparado, si no es que sobrepreparado, tener todo el material listo, de memoria, con versiones diferentes. Aquí voy a dejar unos videos, también se los dejo en descripción, de cómo prepararte para el estudio de grabación, cómo ensayar con tu banda, consejos para tocar en vivo. Pero esto, esto que estamos hablando de cómo vencer los nervios, ese pánico escénico, la mayoría de las veces se resuelve simplemente uno estando súper preparado con lo que tenemos que hacer y número dos, simplemente aventarte, simplemente hacerlo, vivirlo, experimentarlo y con el tiempo te vas a dar cuenta que va a empezar a ser mucho más sencillo. El problema es que nunca te vas a dar cuenta de eso si no empiezas a tocar en vivo. Básicamente es exponerte a esa situación de miedo y poco a poco vas a ir venciendo ese miedo. Si tienes algún otro consejo para vencer o controlar los nervios en el escenario o en el estudio de grabación, déjalo en comentarios para toda la comunidad. No olvides suscribir y compartir este video. Mi nombre es David Adrián y nos vemos la próxima semana.